Los últimos datos de las investigaciones de la Fiscalía revelan que la estructura ligada a José Adán Salazar, mejor conocido como Chepe Diablo, habría lavado al menos 215 millones de dólares, dinero que se ocultaba en empresas fantasmas, dice el Ministerio Público. A estas alturas se cree que serían más de 100 sociedades las relacionadas para cometer ilícitos. Hemos determinado que 215 millones 167 mil 786 dólares no están justificados verdaderamente en las operaciones normales y regulares de estas empresas. Desde 2003, los 215 millones se distribuyeron de la siguiente manera, 38 millones de dólares para personas naturales y 177 millones para sociedades. Se trata de una estructura familiar. En cuentas personales, fueron localizadas fuertes cantidades de dinero, sin justificar. A José Adán Salazar, Chepe Diablo, se le cuestiona 4.7 millones de dólares. A José Adán Salazar, hijo, 9.4 millones. A la esposa Sara Paz Martínez, 5.4 millones de dólares. A esto se suma también el alcalde de Metapan, Juan Umaña, con 2.3 millones de dólares. Y es que solamente a esta comuna se le localizaron 80 cuentas bancarias. Toda esta masa financiera que fue ingresada al sistema financiero salvadoreño y que generó los incrementos patrimoniales en cada una de estas personas como una operación familiar para poder desdibujar o perder el rastro de todas estas operaciones a nivel financiero. En esta investigación, hasta el mismo vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, podría salir salpicado. Al haber tenido sociedad con Chepe Diablo, la empresa Montecristo tuvo movimientos irregulares. Hubieron transacciones sobre tres inmuebles que al final fueron propiedad o quedaron en propiedad del señor vicepresidente. Hemos encontrado que en esas transacciones de esos tres inmuebles, pues llama la atención que arrojan pérdidas por 77.857 dólares. El titular del Ministerio Público agradeció la disposición del vicemandatario para colaborar en esta investigación. Es de recordar que Chepe Diablo fue catalogado como capo de la droga por Estados Unidos. No se descarta que a medida avanzan las investigaciones, se les atribuyan otros delitos. En este momento no le estamos revisando cuentas ni nada de esto al señor vicepresidente. Pero esto no significa que si la investigación continúa y se encuentran indicios o evidencias, pues hay que hacerlo, pero recuérdese que él tiene fuero. Las investigaciones podrían ampliarse a países considerados como paraísos fiscales, como Panamá, donde también millones de dólares habrían sido trasladados. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. De una manera nos da la policía.